Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos probando el nuevo Nissan Altima y pues bueno en este video les voy a contar todo acerca de este nuevo Nissan Altima interior, exterior, manejo, seguridad entonces acompáñenme a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos ya estamos aquí arriba del Nissan Altima un poquito pues renovado en grandes aspectos y les voy a mostrar lo que tenemos aquí en el interior que pues bueno la verdad pues materiales de muy buena calidad prácticamente donde pongas tu mano vas a sentir materiales suaves al tacto de buena calidad, de buen tacto, molduras en esta imitación de madera y pues bueno de volada ya saben aquí jaladera para abrir la puerta además de nuestro seguro, tiene dos memorias para los asientos y el botón para pues ajustar estas memorias aquí abajito los controles para espejos retrovisores aquí arriba aquí abajo los botones para abrir y cerrar seguros y con este bloqueas el funcionamiento de las ventanas en la parte de atrás únicamente los dos cristales delanteros van a tener función de ascenso y descenso de un solo toque, los de atrás pues van a ser normales vas a tener que presionar y jalar para abrir y cerrar tiene este detallito en imitación de fibra de carbón se ve pues bien para completar un poquito el detalle de la puerta además de esta moldura que sigue hasta acá atrás y ciertas costuras también en color gris descansa brazos y un espacio pequeño para guardar objetos que pues bueno además te sirve para jalar la puerta allá abajito tiene espacio para botella además de que tiene otro espacio pequeñito de este lado el asiento va a tener ajuste electrónico y pues bueno ya pasando a la posición del conductor tiene, el volante tiene ajuste tanto de altura como de profundidad y bueno del lado izquierdo del volante tiene estos botoncitos este es para el mantenimiento del carril detalle que ahorita platicamos más adelante cuando llegamos a la parte del manejo botón para liberar la cajuela la iluminación del tablero y con este reinicias el odómetro del viaje y pues bueno de este lado no tenemos absolutamente nada y bueno el volante forrado en piel con costuras con este detallito en imitación también de aluminio y tiene paletas de cambio de este lado el menos y de este lado el más del lado izquierdo la palanca que acciona la iluminación exterior faros de niebla delanteros y también tiene iluminación con encendido automático y de este lado el limpiador de la parte delantera y pues bueno controles de este lado volumen canciones y con este vas a controlar la computadora de viaje que viene allá adelante y de este lado los controles para el crucero además de que tiene comandos de voz y también para contestar el teléfono tacómetro y velocímetro digamos que tradicionales con medidores abajo temperatura y gasolina y bueno la computadora de viaje bastante completa y bueno además de mostrar consumos te voy a mostrar todas las asistencias que tiene el auto que también más adelante vamos a platicar y bueno esta pantalla de 8 pulgadas que es de esta versión en otras versiones es de únicamente de 7 tiene conectividad Android Auto y Apple CarPlay esta cuenta con sistema de navegación pero pues bueno realmente si conectas tu celular no vas a necesitar del sistema de navegación de el auto como pueden ver la pantalla pues está ahí como volada del tablero el control para volumen y con este vas a controlar también pues el zoom del mapa aquí abajo tienes botones para función de día y función de noche con este cambias estaciones o canciones con este accedes al menú del audio con este te vas a la pantalla principal el mapa y con este accedes a la cámara tiene cámara de reversa cámara delantera y cámara lateral que pues te van a generar la vista de 360 grados si vuelves a presionar te cambia esta vista para pues que cheques que no le pegues a la llanta si ven podemos girar y ahí se ve la llanta cuando te estacionas para evitar un golpe y con ese pues sales de este menú de la cámara tiene diferentes vistas esta pantalla una de ellas pues esta con un reloj esta con la información del audio del gps y bueno aquí todo lo demás para seleccionar diferentes fuentes aquí abajo salidas de aire acondicionado las intermitentes y más abajo viene nuestro control para el aire acondicionado que va a ser de doble zona con desempañador frontal desempañador trasero y función automática vas a poder regular la temperatura por medio de esta perilla y más abajo algo interesante que me pareció a mi es que tiene aquí las entradas usb pero únicamente es una entrada usb normal y la otra va a ser de tipo c algo complicado porque pues yo creo que casi nadie utiliza todavía el cable del usb tipo c en este caso queríamos cargar dos teléfonos pero pues nada más teníamos puros cables de este entonces no pudimos utilizar el tipo c además de el auxiliar y una toma de corriente de 12 volts aquí un espacio para poner pues tu celular mientras lo estás cargando el botón de encendido viene aquí abajo en lugar de venir junto al volante la palanca de velocidades y más abajito freno de estacionamiento con función auto hold además de bueno doble portavasos y un descansabrazos bastante grande igual forrado en piel con costuras y adentro un espacio pues modesto no es muy muy grande pero pues si te caben ahí varias cosillas además de que tiene este pues esta charolita que puedes remover o incluso si no la quieres ahí la puedes pasar para adelante tiene esa pues esta opción de que de que lo acomodes donde se te se te haga más fácil los asientos vienen igual forrados en piel perforada y el asiento también del copiloto tiene ajuste electrónico entonces pues bueno ya pasando aquí arribita acá no tenemos agarradera pero tenemos el micrófono para el bluetooth las viseras quitamos esto las viseras vienen iluminadas y aquí en medio viene el control para el quemacocos que pues bueno es un quemacocos pequeñito no es un techo panorámico y luces de lectura del lado izquierdo del lado derecho con este enciendes toda la iluminación del auto tanto la de atrás como la de adelante y con este desactivas el funcionamiento de las luces con la apertura de las puertas entonces esa es la parte de la iluminación aquí tiene pues yo creo que también algo de sensores o de micrófonos también para bluetooth y un espacio para guardar tus lentes el espejo retrovisor función electrocrómica con tres botones para home link entonces pues ese es el interior aquí adelante del Nissan Altima el audio está firmado por Bose hoy está marcada Bose o Bose como la quieran llamar nueve bocinas suena bastante bien creo que es una de las de las grandes ventajas que tiene este auto a mi gusto aquí en el interior y pues bueno vamos a que vean el espacio en la parte de atrás y bien amigos ya estamos aquí en la parte de atrás de este Nissan Altima y pues bueno realmente es un auto amplio es un auto bastante cómodo tanto para los ocupantes en la parte de adelante como para los ocupantes de las plazas traseras el espacio es bueno como ya saben yo mido 1.96 este asiento está ajustado a mi posición de manejo y aún así tenemos buen espacio para piernas incluso puedo acomodar mis piernas debajo del asiento puedo mover las piernas sin ningún problema y el espacio para cabeza es bueno ya que no sé si lo noten pero tenemos esta parte del techo que viene con una misma altura un mismo nivel y aquí atrás se eleva precisamente para aumentar el espacio de la cabeza y pues bueno que vamos a tener aquí atrás para pues como amenidades o como para complementar esta experiencia de los ocupantes en las plazas traseras y pues va a ser que tenemos las agarraderas en las dos posiciones únicamente la del lado izquierdo la de atrás del conductor tiene el gancho para colgar la ropa de la tintorería los materiales desgraciadamente no van a ser de la misma calidad de adelante aquí atrás vienen ya plásticos un poco más rígidos pero pues con estas texturas que a lo mejor te simulan que traes materiales suaves como en la parte de adelante tienes también la jaladera de la puerta para abrir el seguro aquí ya no tenemos una moldura cromada como en la parte de adelante y tenemos también el detalle este de imitación fibra de carbono en la parte de atrás el botón para abrir y cerrar las ventanas y un descansabrazos eso sí acolchonado con el espacio para guardar objetos pequeños y cerrar la puerta en la parte de abajo un espacio pequeño para pues botellas pequeñas no tiene tanta altura como pueden ver y detrás de los dos asientos vienen estas bolsas para que guardes pues revistas tablet periódico o lo que sea que quieras guardar mientras vienes en la parte de atrás de este nissan altima detrás del descansabrazos tenemos doble salida de aire acondicionado que creo yo pues es una ventaja que las plazas traseras también tengan salidas de aire acondicionado no tiene una tercera zona vas a tener pues la misma temperatura que adelante y otro detalle lo mismo que adelante tiene dos salidas usb pero una va a ser de tipo C y la otra va a ser usb pues normal el usb grande que que creo yo que todos tenemos con ese que cargas tu celular con ese que cargas pues tu tablet todos tus dispositivos entonces ese detalle a mi gusto tal vez estoy un poco fuera de innovación pero creo que ese detalle a lo mejor se hubieran esperado un poquito más para que ya se haga un poco más universal el tema de los usb o a lo mejor poner dos normales y uno tipo C no sé es un punto de vista muy personal aquí arriba tiene luces de lectura viene dividido del lado izquierdo y del lado derecho y pues bueno ya pasando a los asientos como les menciono son bastante cómodos forrados en piel perforada también como los de adelante las cabeceras vienen fijas al asiento no se pueden subir ni bajar creo yo que pues tienen una buena altura tal vez por seguridad a lo mejor si sería conveniente poderlas subir o bajar tiene descansa brazos con doble portavasos y pues bueno anclaje para sillas de bebé de tipo ISOFIX entonces pues esa es la parte de aquí atrás creo yo que es cómoda pueden viajar tres adultos aquí atrás sin ningún problema vienen cómodos vienen con su aire acondicionado y con sus dos salidas USB alguien que traiga su cable tipo C pues va a poder cargar su dispositivo entonces esa es la parte de aquí atrás vamos a que vean el espacio de la cajuela y bien amigos les voy a enseñar la cajuela de este nuevo Nissan Altima que pues bueno obviamente puedes acceder por medio de la llave un botón dedicado a la apertura de la cajuela desde la llave y de igual manera puedes acceder por medio de el botón que tiene aquí en la misma tapa junto a la cámara y miren esta es la cajuela del nuevo Nissan Altima la verdad tiene muy buen espacio eso sí no les voy a negar es bastante amplia tiene además plegado de los asientos el 60 y 40 y pues bueno viene iluminada obviamente y aquí abajito vamos a poder observar la llanta de refacción va a ser de tamaño normal tamaño completo y además con la herramienta necesaria para pues todo el cambio al momento de que se te llegara a punchar la llanta y pues bueno trae aquí un tapetito también con el con la denominación Altima entonces pues la verdad bastante bien la cajuela tiene buena apertura y aquí están las palanquitas para el plegado de los asientos jalando estas palanquitas accedes a la al plegado de los asientos y pues bueno esa es la cajuela del Nissan Altima vamos a platicar un poco más sobre el manejo de este nuevo auto de Nissan incorpora el motor turbo cargado de compresión variable que manejamos en Infinity QX50 es la misma tecnología del motor es un motor que te intenta pues vender la idea que va a ser ahorrador en combustible pero vas a tener digamos que el punch o vas a tener la potencia de un motor V6 sin tener pues el consumo de un motor V6 sin tener pues las diferencias que tienes de un motor de 4 a un motor V6 entonces son 248 caballos que te ofrece este Altima que la verdad si no les voy a mentir son bastante buenos si sientes cuando tu presionas el acelerador el auto va a salir muy rápido la verdad eso pues yo creo que no se le no se le niega y no se le discute a la Altima si es potente si se siente que sea un motor turbo trae una caja CVT que pues bueno si son seguidores del canal saben que a mi no me gustan esas cajas no siento que sean tan dinámicas o tan pues te ayuden a la sensación de manejo pero en este caso si les puedo admitir que esta caja CVT no parece una CVT al tener esta parte del motor turbo pues obviamente los vehículos que traen caja CVT con motores turbo pues llegan a sentirse forzados llegan a sentirse que van un poco pues al límite del motor en este Altima sorprendentemente no se siente así llegas a pensar a veces que no traes una CVT probablemente como si trajeras una caja automática normal pero pues sigue siendo una CVT que su finalidad es el consumo mejora el consumo de combustible ahora hablando sobre seguridad cuenta con 6 bolsas de aire tal vez por el precio pudieron a lo mejor meterle un poquito más pero bueno 6 bolsas de aire creo yo que es lo necesario para cubrir a todos los ocupantes de este Nissan Altima además de que bueno tiene función de frenos ABS distribución electrónica de frenado tiene la cámara de 360 grados como ya pudieron ver además de sensores de punto ciego el frenado autónomo de emergencia que en caso de que no el auto vea que no estás frenando va a entrar el frenado para evitar una colisión frontal y pues bueno también este sistema que te ayuda en caso de que te llegaras a quedar dormido o no te des cuenta que estés obstruyendo el carril cualquiera de los dos carriles que tengas el auto si es que lo tienes activado te va a mandar una ligera vibración en el volante y un sonido para que te des cuenta que estás abandonando tu carril entonces pues realmente tiene bastante buen equipo de seguridad bastante buen bastante cómodo aquí adentro el sistema de sonido es bastante bueno o sea realmente el auto tiene puntos a su favor el motor es uno de ellos también llama la atención el auto a mí me gustó además de este color rojo se ve bastante bien y pues bueno como ya les dije puntos también a su favor la comodidad y la seguridad además de bueno la tecnología que tiene tanto para el manejo como para el sistema de sonido realmente muy muy bien esa parte un punto que a lo mejor no nos convenció es el consumo y pues bueno eso es lo que les quería platicar del manejo de este Nissan Altima ya saben si les gustó el video regálenos su like suscríbanse compartan el video y pues ya saben que cualquier duda comentario o sugerencia déjenla en la parte de abajo siempre estamos al pendiente de todo lo que nos escriben tratando de contestarles cualquier duda sobre este auto cualquier otro auto si están a punto de comprarse algún auto y quieren ver cuál es la mejor opción siempre estamos al pendiente de eso y pues bueno ahora sí también se me olvida las redes sociales se las dejamos acá para que nos sigan siempre estamos ahí publicando fotos historias lanzamientos todo al momento de que se da la información para que ustedes estén siempre al corriente de las noticias en la industria automotriz y ahora sí vamos a terminar este video mi nombre es Sergio esto es Auto7 y los veo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!